La noche gris es el valle que va a florecer Nacerán hierba y flores, tendrán nuevo color La primavera como fiel promesa Brinda su esperanza Arraba sin ovas, pero no sin sabias Hoy parecen muertas, pero no lo están Bendecido día, amados hermanos Hoy meditamos Lucas 24, 35 al 48 Que la paz esté contigo En este tiempo pascual, pidamos fe Que ella nos permita profundizar aún más El misterio de la resurrección Y nos ayude a pasar del miedo a la confianza Nosotros somos ese pequeño resto Al que el Señor dice No temas pequeño rebaño Porque a tu Padre le ha parecido bien Darte el reino Pero sólo la fe hará que estas palabras Sean lámpara para nuestros pasos En medio de este ambiente de zozobra mundial Es muy fácil caer en el escepticismo Y dar más valor a las palabras de los hombres Que a las palabras de Dios El ambiente tenso que nos rodea Nos puede cegar Al punto de perder la paz y la confianza No dejemos que eso suceda Antes bien, sigamos orando Dejémonos encontrar por el resucitado En aquel tiempo Los discípulos de Maús Contaban a los demás Lo que les había pasado por el camino Y cómo habían reconocido a Jesús Al partir el pan Estaban hablando de estas cosas Cuando se presentó Jesús En medio de ellos Y les dijo Paz a ustedes ¿Por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies Soy yo en persona Pálpenme Y dense cuenta De que un fantasma No tiene carne ni huesos Como ven que yo tengo Hoy Jesús Se hace presente Te invito a que medites En lo que esto supone Jesús El Alfa y Omega El vencedor de la muerte Y el que te ama Al punto de dar la vida por ti Se hace presente En medio de tu vida Y del mundo Tal y como está Él viene en persona No envía un mensajero Sino que Él mismo Entra a nuestras casas A nuestro corazón Tan solo su presencia Bastaría Para calmar Nuestras angustias Pero Él Sabe que nuestra fe Es débil Y por eso Nos dice Shalom La paz Sea contigo Pero ¿De qué paz Se trata? La paz que Jesús Nos da No es la que nos da Al mundo Sujeta siempre A la ley Del más fuerte Reducida A una especie De tranquilidad interior Y a la ausencia De problemas La palabra Shalom Expresa una vida De abundancia Prosperidad Y bienestar Conducida Bajo la verdad Y la justicia Que solo pueden venir Del corazón Misericordioso De Dios Por eso Aunque todo Parezca llegar A su fin El cristiano Sabe que puede Estar en paz Y mantenerse En pie Tal y como Lo expresa San Pablo Nos sobrevienen Pruebas de toda clase Pero no nos desanimamos Estamos entre problemas Pero no desesperados Somos perseguidos Pero no eliminados Derribados Pero no fuera de combate Segunda Corintios 4.8 Jesús resucitado Nos quiere vivos Y confiados Y si es que Aún nos cuesta creer Nos da signos ¿Qué signos De la presencia Del resucitado Has percibido En estos días? Es verdad Que muchos Son servidores De las fuerzas Destructoras De este mundo Pero también Es verdad Que son muchos Más Los que anhelamos Un cambio profundo Y una nueva creación ¿Cuántos médicos Enfermeras Voluntarios Científicos Siguen apostando Por la vida? ¿Cuántos padres De familia Se siguen sacrificando Por sus hijos? Nuestro Papa Francisco Y tantos consagrados Que siguen llevando consuelo Los discípulos Vieron y palparon Las heridas En los pies Y manos de Jesús Se sentaron Con él a la mesa Y compartieron Un trozo De pez asado Y ahí En medio De lo más sencillo Y cotidiano Como lo es la comida Se les manifestó Y les abrió El entendimiento Para que pudieran Comprender Las escrituras Y es que Jesús Irrumpe Visita Toca Y se revela No en tres pavientos Y shows Extraordinarios Sino más bien En lo simple Y cotidiano Como puede ser Un día de convivencia En casa Un momento de oración Un gesto De solidaridad Y cercanía Escucha al resucitado Él viene una vez más Para decirte Recibe mi paz No tengas miedo Yo soy tu paz Y con mi lenguaje Le hundo a tu voz Porque esperan Podrán revivir Porque esperan Podrán revivir Porque esperan Podrán revivir Podrán revivir Nada más Podrán revivir Porque esperan Podrán revivir